¡Hola! ¿Cómo están? Este es un nuevo video para el canal. ¡Venga! Bueno chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal. Hoy vamos a estar viendo... Ya vimos los 20 mejores goles de River, que fue el video que vimos la vez pasada, que estuvo muy bueno. Hubo grandes goles, ¿sí o no? Hubo unos golazazos. Sí. Unos golazazos. Entonces, la gente empezó a decir que no, que hay que ver los caminos de Boca. Boca es el equipo rival del River, de los que vimos. Así que vamos a estar reaccionando ahora a los mejores goles de River. De Boca, pues. Así que nada chicos, no vamos a estar tan larga. Suscríbanse al canal, apoyen bastante. Y antes de comenzar, quiero saber qué nombre de YouTuber le podemos poner aquí a mi amigo Joel. Él ya se llama Joel, pero tiene que tener su nombre de YouTuber. Así que ustedes díganme cuál podríamos elegir para ponerlo. Déjenlo aquí en la caja de los comentarios abajo. Del mejor nombre, lo vamos a elegir y le vamos a dar un saludo especial de parte de mí de él cuando elijamos el nombre. Así que no vamos a estar tan larga y vamos a comenzar con el video. Y pues, venga. Aquí le dejamos el corazón. Ahí está. Bueno chicos, ya estamos en el video, así que vamos a comenzar con estos 25 goles impresionantes del Boca Jr. Venga. Aquí les dejamos. Ahí está. Ahí está. Uy, viste ahí. Ese palermo es muy bueno y tuvo unos problemas aquí en el fútbol mexicano, pero ya fue director técnico aquí también. Le dio muy rezo. Sí. Le tiran muy bien de fuera de la edad. Fue un golazo el palermo. Muy fuera de la edad. Ve, ve, ve. Y la pelota se fue como abriendo. Así. Eso. Vamos. ¿Cómo tenemos? Es como una comba o un champ. Ok. Ay, qué belleza. Eso es a lo que me refiero. Ese fue un golazo. Aparte de que la supo resolver bien, porque si te fijas, se andaba como queriendo caer. Y cuando agarra la pelota aquí, se andaba queriendo como tropezar. Pero la recuperó. Se dio cuenta que el portero estaba adelantado y... Y cañalazo. Qué bonito bola, neta. No te vas para acá porque se lo has tomatado. ¡BOL! ¿Lo hizo Zárate? Zárate, abusado. ¡39 minutos, segundo tiempo! Maca 3... Mira, mirad qué bonito se ve, mira. ¿Zárate? Se va muy bonito. Ok. Uf. 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 Fue un golazo. Fue un golazo. ¿Viste cómo se la acomodó el mismo? Volazo con remate. Sí, sí. Fue un autopase impresionante, bebé. No, ni él se la cree, ese era para la foto, ve como la controla ahí, mira, un golazo de maestro, ve como él solo se la acomoda, mira, pap, se la pone, se hace, le da con el peine, y le hace el sombrerito, y gol, ah que golazo, el golazo. Una chilenita, eh, esa gola es la verdad, ve, ve, velo, velo, vale, te ves, pero que le pasa, pero que le pasa, la agarró, realmente bonito, la agarró como, 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 o sea, la plaga, mira, miren eso, mira, ahí la prendió, pero, increíble, le dio con la punta, y le dio con el empenque, si, ahí se va a ver bonita, la pladerito, mira, mira, es el segundo que %. 1. 1. 2. 1. 2. Fue una jugada perfecta, el taconcito Se la pago, el solo la pago, el solo la pago No la dejó caer No la dejó que caiga en el pasto Como el otro me dio Ahí va, ahí va, vamos, tiro libre Tiro libre, tiro libre Esa Cardona estuvo jugando aquí también en México, el Monterrey jugaba Llegadorazo Cardona Moniz, bebe, bebe Así le digo Eso hizo la comba, el chanfle Aquí le pasó a uno No, no ha llegado, no ha llegado ni con Rúa No, 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 déjate de eso Ve, el gol fue al 45 No sé si era el segundo tiempo Porque aquí se pone regularmente, le pone el 90 Aquí es el 45 Y ya se iba a acabar casi el partido cuando mete el gol ¡Uuuu! ¡La chilena otra vez! ¡Sí! ¡Uuuu! ¡Goladas hermano! El portero nomás dio un rayo blanco que entró Y ya ¡Goladas hermano! Y bueno ¡Goladas hermano! Oye ¡Genial! ¡Goladas hermano! ¡Bpeople! ¡Goladas hermano! ¡Goladas! ¡Golada her greetingés! ¡Qué asalio! Juan Román Riquelme es un maestro del balón ese Benedetto también jugó en México pero con el América y creo que con Cholos de Tijuana si no me equivoco con Cholos de Tijuana un jugadorazo que se apagó en el AME y lo mandaron a Boca Juniors donde está jugando ahorita, pero... que gol eh, que gol crees que te lo cambian Boca 2, Palmeiras 0 que gol eh que gol eh oh oh golazo eh Tevez es un jugadorazo argentino independientemente, ay fue contra River le metió el golazo, le metió el golazo a River o sea, ahí si duele a River, pero hay que apreciar cuando es un golazo lo de Iro otra vez lo de Iro, lo de Iro, lo de Iro, lo de Iro lo de Iro, lo de Iro, lo de Iro, lo de Iro, lo de Iro Nicolás Lodeiro Nicolás Lodeiro y el hombre propio se lo se quema se le habla de 11 planes a Riquelme, le pego a Riquelme ooooy es el mismo hace rato Juan Román Riquelme el que tengo que hacer un jugadorazo de Boca jugadorazo a Riquelme creo que tuvo dos etapas con ese equipo se fue y regresó, no recuerdo ese símbolo a Riquelme a Riquelme que belleza eh otro B a ver eso un golazo te fijas Reina como lo pusila ve aquí se ve que el poder era tira el mago Emanuel Reynoso así una defensa va sacando la pelota Herbes atención Caleri para Chávez oooh es que la arena tiene un buen tiro de fuera del área, le pegan muy bien ve, se la puso el otro con el pecho y ay man, un golazo un golazo lo hizo Chávez que le encanta el arco señores y señores un gol tremendo un zurdazo ah, un golazo fenomenal a Rosario Central ahí va nooo, que monstruo que golida ah, que monstruo eh ah, un golazo de verdad han sido puros golazos impresionantes ah, sí o no otra vez a River del ah, no ah, no no oh, no ¡Corinthiancero, Riquelme la usa! ¿Era Boca el que no retrocedía, era Boca el que... Ah, ¿es el mismo? ¿Es el mismo? Sí, Riquelme la usa. ¡Ojo, ojo, que se va! ¡Uy, que remate, que remate, que remate! ¡Ay! ¡Uy, viste como fue! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¿No viste la rabona que se aventó? ¡Ve, ve, ve! ¡Sí, Diego, de rabona! ¡De rabona, mira! ¡Ve, ve! ¡Le metió por aquí y se salió! ¡De raboncita, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Eso sí! ¡Ese se llama de rabona! ¡Ve, ve! ¡Riquelme otra vez! ¡Y a River! ¡Era su cliente de Riquel! ¡Ah! ¡Es que se gacha, mira! ¡No brincó, oíron, pero le pegó muy bien, la verdad! ¡A Riquelme! ¡Es un monstruo, Riquelme! ¿Riquel es un millonario? ¡Oh, yo creo que sí! ¡Tanto dinero que jugó! ¡Tanto que era sucio! ¡Ve! ¡Ese también fue un golazo! ¿Como los cristianos? ¡Ah, cristianos más! ¡Cristianos más que todos! ¡Que Messi! No sé si que Messi, pero... ¡Así va el zurdo! ¡Vente para Benedetto! ¡Libre Zuki a la derecha! ¡Benedetto! ¡Desde ahí! ¡Ay no! ¡Ay! 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 ¡No, güey! ¡Está súper lejos, güey! ¿Qué tiene el balón? ¿No es de esponja o qué? ¡Qué recio le pegó, mira! ¡Ve, ve, ve la distancia! ¡Gol fútbol! ¡Varío Benedetto! ¡La colgó en un ángulo! ¡Bocados! ¡Quilte Benedetto! ¡Los tienen! ¡Destaco! ¡Y ahora! ¡Con un soberbio derechazo en el ángulo! ¡Ja, ja, ja! ¡La orden de Cuña va al remate de Carrizo! ¡Así va Carrizo! ¡Uy! ¡No! Creo que el portero ahí como que... ¡Si fue bueno el gol! ¡Pero como que le faltó! ¡Distancia! ¡Aventarse! ¡O no sé! ¡Fuerza! ¡Brinco! ¡No iba ni tan colocado! ¡Casi casi junto al portero! ¡Un! ¡Cres! ¡Aquiler Rosso! ¡Me pegó ahí nada más! ¡Liega tu Bebo! ¡Toma tu Bebo! ¡Toma tu Bebo! ¡Si! ¡Vámonos! ¡Oy! Contra River otra vez! ¡Uy! ¡Benedetto! ¡Golazo! 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 ¡No! ¡Déjate el gol! ¡El pase que le dieron a Benedetto! Increíble A Riquelme otra vez Apenas se ve pero fue un golazo de fuera de la área No es que Riquelme, Riquelme es lo máximo No hay problemas Así que si quieren se suscribí a su canal Ahí va a estar en la parte de abajo en los comentarios Y ya chicos no hables mucho largas Si quieres al canal regalame un like un comentario Ative la campanita y que nos sigan en donde? En Instagram Chau chau